Los jóvenes de los pueblos analizan cuál es su entorno y cómo pueden mejorar ese entorno. Después los trasladan a Minecraft, un mundo imaginario, pero lo realmente interesante es que ese mundo imaginario después puede construirse de verdad. Soy José Manuel Salado Fernández. Soy estúpido porque no me he cerrado el teléfono. Soy José Manuel Salado Fernández. No me considero que era viejo en cualquier manera. Pero, sí, comencé a jugar Minecraft desde el principio, quizás antes de la lanzada oficial. Así que, sí, he estado aquí durante mucho tiempo. Desde el primer momento, fue muy emocionante. Un juego de construcción, un mundo abierto, todas las posibilidades. Fue nuevo, fue una nueva cosa. Nunca vimos algo así, así que fue muy genial. Después de eso, Minecraft ha impactado mi vida y mi trabajo, porque hago programas sociales con videojuegos, especialmente con niños y jóvenes. Hemos desarrollado un proyecto muy bonito, llamado Crafteando, usando Minecraft. Olivera. Olivera, mira. ¿Qué tal? Olivera, mira. Olivera, mi directora de Cibernizio de Equality aquí. Ella es la persona quien ha hecho todo mi trabajo por posible. Y ella es la primera persona que me encanta mucho. Muchas gracias. Uno de los problemas que tenemos en los pueblos pequeños es que los jóvenes tienen una autoestima rural muy baja. Piensan que salir de su pueblo es lo mejor. Hay muchos problemas con la depopulación. All the young people are going away from the rural areas to the cities and a lot of people who is depending on their community, they are living there alone. All the villages have their own traditions, their own food or dances and we are losing this because people are not living there and not learning that to pass to the next generation. A usual day when we make a crafteando, we start with an assembly. We explain to the kids some of the main concepts. What is a public space? What is a private space? What are the taxis? Usually it's quite easy to get their attention because they know they are going to play Minecraft. This is the trick. From there, we make a little walk with the kids, interviewing the neighbors. What do you need in this town? What building do you think is missing? Which service do you think is missing? And with all these answers, we go back home, we discuss. We need doctors, we need transport, we need public spaces. Which one are we going to make? Which one are we going to build? Which one are the most important things to do? That's our project. My job in this project, we do not. We build the work in the projects of the young people who participate in the project Basically, we build a photograph in reality, We build a photograph in Minecraft, with the same profile, with the same orientation, borramos todo el contexto y lo introducimos en el espacio que se ha proyectado, que se ha visitado anteriormente. So you can see real world Minecraft. La reacción cuando ven su propuesta ya en la realidad suele ser divertida, porque estás viendo como el juego, reconoces perfectamente el edificio con el formato del juego, pero lo estás viendo en un entorno que sí te resulta familiar. Entonces es un poco la fusión entre el juego y la realidad lo que creo que hace ese contrapunto divertido, pero a la vez también te da esa sensación de haber aportado al proyecto. Cada año cuando terminamos el proyecto, hacemos una exposición con todos los edificios que hemos hecho y traemos a todos los políticos que podemos, para que puedan ver lo que piensan. Pero esto no es un proyecto sobre el final, es más sobre el proceso. Nos preocupamos cómo enseñar a los niños. Ellos tienen cosas que hacer, pueden cambiar su ambiente y traerles herramientas para construir la realidad que quieren. Para mí lo mejor que tiene Minecraft es las posibilidades de hacer algo muy sencillo o de hacer algo enormemente complejo. La diversidad de uso que tiene y la adaptación a todo tipo de personas. Con Minecraft lo que conseguimos es que los jóvenes se involucren en las decisiones que se toman en su pueblo. Decisiones importantes que les afectan y les afectarán en el futuro. Los niños miran con los ojos diferentes a su ambiente. Puedes ver el cambio, es casi instantáneo. Los niños miran conozco. Les genes de la tecnología. Los niños miran conozco. Tras la tecnología. Los niños me立an conozco. Los niños miran conozco. Los niños miran conozco. Logísticos, los niños miran conozco.